Sinaloa es una de las entidades con mayor potencial para el fomento y atracción de inversiones por su diversidad de recursos y la vinculación entre los sectores productivos, académicos y el gobierno. Articulados en el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, la Cuádruple Hélice trabaja de manera constante en la integración y colaboración público-privada con el objetivo de promover y realizar acciones, proyectos y estrategias que impulsen el desarrollo, la productividad y competitividad del Estado. El trabajo liderado por el empresario Sergio Rubio Ayala, presidente del Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro Norte y los miembros de este consejo durante el periodo 2013-2015, contribuyó al fortalecimiento de las actividades productivas de la región, enfocándose en tres de los cuatro pilares del desarrollo económico establecidos en la Alianza por la Competitividad, la Bioeconomía, el Turismo y la Logística. Las principales aportaciones de esta gestión al proyecto de largo plazo para el crecimiento y desarrollo de la región a partir de los tres pilares del desarrollo son Bioeconomía. El objetivo es fortalecer las cadenas productivas más importantes en la región a través del diseño de agendas de corto, mediano y largo plazo. La estrategia se basa en la implementación de las iniciativas Cluster, asesorados por dos actores de gran influencia en el tema a nivel nacional e internacional, los doctores Jaime Parada Ávila y el doctor Jorge Ramírez Vallejo. Dentro de la estrategia Clusters, en la zona centro-norte se han iniciado los esfuerzos para estructurar y consolidar cuatro iniciativas, ganadero, citrícola, acuícola y hortícola. Los logros en cada una de las iniciativas Cluster son los siguientes. Cluster ganadero del Estado de Sinaloa. Gestión, elaboración e impulso para la aprobación y publicación de la reforma a la Ley Ganadera del Estado de Sinaloa, impactando no sólo a la actividad ganadera de la región, sino de todo el Estado. La puesta en marcha del rastro TIF regional del norte de Sinaloa, ubicado en Guasave, proyecto detonante de la economía local que fortalece la cadena productiva de la ganadería en la región centro-norte de Sinaloa. La generación de una marca propia, Exceltis, para la comercialización de carne y sus derivados en los mercados locales, nacionales e internacionales. Diseño e implementación de un sistema para la producción sustentable de leche y carne a bajo costo, mediante la implementación de buenas prácticas. Acceso a herramientas financieras especiales para los miembros del clúster, las cuales permitirán contrarrestar poco a poco el desabasto de ganado por falta de las vaquillas en los atos. Clúster Citrícola de Sinaloa. Elaboración de plan estratégico a cinco años. Definición de las reglas de operación del Consejo de Administración. Inicio de la certificación de huertos en buenas prácticas antes en ACICA. Proceso de homologación de prácticas en campo para la elaboración de una marca propia y la búsqueda conjunta de mercados. Creación de la integradora citrícola sinaloense SADCB, que en la actualidad cuenta con 400 hectáreas de limón persa. Además, proyecta la construcción de un empaque que permita procesar hasta 100 toneladas diarias, con un crecimiento prospectado de superficie hasta alcanzar las 2.000 hectáreas. Clúster Acuícola. Elaboración de un plan integral para la regulación ambiental de las granjas camaroneras. Proceso de certificación en buenas prácticas. Gestiones para obtener apoyos para la compra de larvas ante conapesca. Y el más reciente, el Clúster Hortícola. Elaboración de plan estratégico a cinco años. Elaboración de las reglas de operación del Consejo de Administración. Proceso de homologación de prácticas en campo para la elaboración de una marca propia y la búsqueda conjunta de mercados. La sinergia entre los actores de cada clúster han iniciado un dinamismo en el sector agropecuario en la zona centro-norte de Sinaloa, lo cual anticipa que este sector se convertirá en uno de los más importantes aportadores al PIB estatal y nacional en el mediano y largo plazo. Logística. A través de este pilar, se plantea fortalecer la infraestructura existente, puertos, aeropuertos y ferrocarril, a través de infraestructura complementaria para generar valor a nuestra producción y mejorar el flujo de mercancías y conectividad con otras regiones de nuestro país y del extranjero. Para ello, se colaboró activamente en la elaboración del Plan Estratégico de Infraestructura y Logística del Estado de Sinaloa, definiendo los proyectos estratégicos para la zona centro-norte, entre los que destacan centro de transporte y frío en Guasave, zona industrial logística y de servicios en Angostura, zona agroindustrial y de servicios en Guasave, mejoras al corredor logístico Guasave-Sinaloa de Leiva, programa de ordenamiento territorial turístico de la zona del municipio de Guasave, desarrollo urbano río Sinaloa. Junto con las autoridades competentes y grupos de empresarios locales, se han realizado los estudios para la construcción de la siguiente infraestructura. Puente cuatro carriles sobre el río Sinaloa, corredor carretero económico turístico Angostura, Guasave y Aome, obras marítimas en Playa Las Glorias y la Bocanita. Turismo. Este pilar representa por la demanda económica que genera la industria del turismo a nivel mundial, además de una vocación, una oportunidad para la región. Codesin contribuyó para la realización de los estudios y gestiones para que Mocorito lograra el distintivo de Pueblo Mágico. Para generar competitividad en la región, es necesario el fortalecimiento de las instituciones de gobierno. Para ello, en coordinación con el Ayuntamiento de Guasave, se implementó el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal de Sinaloa, SEDEMSI. Con el acompañamiento de ICMA, una asociación internacional reconocida por su experiencia en la mejora de la eficiencia de las administraciones municipales, se ha trabajado en coordinación con las autoridades de Guasave en la implementación de dicho sistema. El Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro Norte ha cumplido con su contribución a los planes y proyectos que involucra la agenda que nos marca la Alianza por la Competitividad para contribuir al crecimiento y desarrollo de largo plazo de nuestro Estado. Con la colaboración y cooperación de gobierno, empresarios, académicos y con apoyo de la sociedad, confiamos que habremos de contribuir para que Angostura, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa sean municipios más prósperos, con calidad de vida, a través de la competitividad y el desarrollo sustentable. El Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro Norte ...